No entiendo, yo te juro, te juro por Dios, no lo puedo entender. A las mujeres no las entiendo más. ¿Quién entiende a las mujeres? Pero venía todo fenómeno, loco, me rajó, venía todo bárbaro y me rajó. Es una lástima, ¿no? Porque estaba bastante copadito con esa mina. Sí, pero aparte me servía como para sacarme a milagros de la cabeza, ¿viste? Bueno, mina se había patada, loco. ¿Estas son horas de llegar? ¿Eh? Esto que usted hizo fue abandono de su trabajo. Ay, mire y por favor. Mire un cuerno, para usted señorita milagros. Y ya mismo se me pone el uniforme, porque si no, se lo cuento a los patrones. ¡Hala! ¡Pito! Pablo, ay, te veo distraído. No, por favor, no te distraigas. Y acordate que hoy tenemos una cena de gala. Pónete lo mejor que tengas, ponete divino. No, 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 porque no voy a estar. ¿Cómo que no vas a estar? No, me voy de viaje. ¿Te vas de viaje? ¿A dónde? Me voy a vivir a Barcelona. ¿A vivir a Barcelona? ¿Y qué vas a hacer ahí? Porque decidí que quiero volver a pintar y me dijeron que ese lugar es especial para eso. Pero que es verdad, mi amor, es verdad, Pablo, Pablo Picasso, como vos se llama. Cadaqués, la costa brava, Salvador Daípe, te va a ir bárbaro ahí. Exactamente. Pero no podés ir solo. Es que no voy a ir solo. ¿Ah, no? No, no, no. Ay, qué misterioso. Lina. Hay tierra. ¿A dónde? Fíjese, limpie. Vamos, Lina, limpie. Bueno, está bien, voy a ir a buscar el limpiametales, señor. Haga. Pito. Tomátela, tomátela. Por favor, Ivo, sacate su uniforme, dejate de tanta payasada. No, ya falta poco, no, no. ¿Falta poco para qué? Por favor, yo tengo que hablar con vos. Por favor, sentate. No, no puedo. ¿Cómo no podés? Ay, bueno, quédate ahí con la vela, qué sé yo. Mira, yo quería contarte algo. Este, me contó Damián que Doménico Rizo no va a venir esta noche a cenar con su mujer. ¿Ah, no? No. Me parece que hay bronca con ella, no sé qué pasa, pero viene con una de sus hijas. ¿Ah, sí? Y yo lo que quería pedirte es que te comportaras particularmente bien con ella. ¿Particularmente bien? Sí, sí, sí. Parece que es una chica muy bien. ¿Ah, sí? Tiene una familia muy bien. ¿Ah, sí? Y decímosle, pero mamá, Doménico Rizo es un mafioso, ¿qué me está diciendo muy bien? Pero que tiene que ver si tiene una gran fortuna. Sí, ¿cómo la hizo, cómo la hizo? ¿Qué te importa cómo la hizo? Yo quiero que seas atento con esa chica. No, 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 no me pediste que fuera atento, me pediste que fuera particularmente bien con ella. Es verdad. ¿Qué querés, que me case? ¡Qué buena idea, Ivo!